Lo que nosotros estamos viendo es que hay un impacto directo, miles de personas participando en cada uno de los lugares donde va rotando el mercado, los 12 puntos a lo largo de la semana, pero además hay uno que es muy difícil de medir, que es en la formación de precios de todos los comercios que hay alrededor. Cuando se quiso instalar una crisis económica, que el país estaba al borde de una crisis total y se hablaba del dólar a 20 pesos, muchos comerciantes empezaron a remarcar en forma indiscriminada y eso es lo que este mercado y toda la política de precios cuidados que está llevando adelante el gobierno nacional ayuda a que entonces haya un precio de referencia y los comerciantes se cuiden más con los márgenes que utilizan. Estamos muy conformes, creo que ha sido súper exitoso. No es que le quitemos el lugar al comercio, sino que pasa una vez por semana nada más, pero instala una referencia. Esa referencia hace que la gente esté aprendiendo a mirar y a cuidar más su bolsillo y entre todos entonces vamos a ir llevando una economía mucho más lógica y con mayor redistribución a favor de nuestro pueblo más humilde. Y una alegría hoy contar con la presencia de Augusto, con quien venimos trabajando como todo el equipo del gobierno nacional en este momento importante en la Argentina de mirar los precios, de cuidar el ingreso del salario y de trabajar mucho con lo que es el productor en Argentina que aunque no parezca en el conurbano también tenemos productores agropecuarios y bueno, fundamentalmente por una decisión política del Intendente Municipal de abrir este espacio alternativo de comercialización que ayuda y mucho a todo lo que nuestra Presidenta plantea todos los días de cuidar la canasta de los argentinos y generar más puestos de trabajo. ¡Gracias!